PASEN POR FAVOR El señor y la señora ya vienen ¿Almita? ¿Está durmiendo? No, está en el cuarto dibujando, supongo ¡No! Sí, la niña duerme Como cualquier niño está ahora Pero claro, lo que pasa es que ustedes vinieron temprano Tiene que salir temprano porque un tiempo es lejos, ¿no? El viaje Bueno, lejos, eso depende de dónde estés parada Para mí, por ejemplo, la que está lejos sos vos No dice lo mismo la tasa inmobiliaria Estás muy linda, Verónica Gracias Me ve que el embarazo te viene bien, ¿no? Quiero agrandar mi familia Bienvenidos Bueno, gracias Adelante Gracias Finalmonte Hola Me gustan verte Me gustan verte Gracias Adelante Gracias, por favor Mirá, qué hermosa ¿Cómo le da, mamá? ¿Cómo estás? Muy bien Hola, mamá ¿Qué es eso? Hola, mami, ¿cómo te va? Hola, Andrés Hola ¿Vale? ¿Problema de trabajo tú? ¿Cómo va? ¿Qué es, princesa? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Duerme La niña Duerme Oh, querida Gracias por invitarnos De nuevo, qué divina Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te va a hacer, Roberto? Duerte Me raro verte a vos ¿Eh? No sé ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Qué seguido que nos estamos viendo ahora, ¿no? Hola 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 Qué linda ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? Quiero que me lo expliques todo otra vez ¿Otra vez? Sí ¿Qué tipo? Todas las veces que sean necesarias Bueno, bueno, bueno Estoy en la fiesta, ¿no? Sí En un momento me acerco a Mariana Le digo, mira, Mariana La verdad que yo no puedo aguantar tanta hipocresía A mí toda esta gente me parece una mierda Me pone mal Vámonos Con esa convicción de reír Bueno, se me puede salir una lágrima, si querés también La traigo a casa Le muestro la carpeta Y una vez ella ve la carpeta y dice Sí, es verdad No tengo que buscar más nada Está todo acá La muerte de mi padre está acá No, no Con esas palabras no, David No No podés perder el personaje en un solo segundo Está bien Mariana, acá está la carpeta Acá está la carpeta Acá tenés los datos Con mucha seguridad Sí, dale Las fotos Sí Los archivos Que incriminan a Marcos Como el único autor intelectual de la muerte de tu padre También hubo unos negros que se contrataron para hacer el trabajo sucio Igual esa parte de mucho Yo diría hasta lo de Marcos Y me parece que puedo estar bien ¿Puedo confiar en vos, David? Podés confiar en mi papá Perdón En la derecha Solo a la izquierda Luego busque hielo, por favor Que no falte hielo Pensé que iba a poder Te prometo que pensé que iba a poder Que iba a tener la energía Pero no Me repele esa mujer en esta casa ¿Eh? ¿De qué mujer me habla? ¿De qué? ¿De mi hermana? ¿De mi vieja? ¿De quién? ¿Te haces irónico? ¿De qué mujer te voy a hablar? ¿Por qué mierda organizás estas fiestas a mis espaldas, vos? No digas malas palabras Y ninguna de las mujeres que nombraste Y la que no nombraste también Piensa en un futuro como pienso yo para vos Y pensamos en futuros diferentes En media hora vas a ver que pensamos en futuros parecidos ¿En media hora? ¿Qué puede pasar en media hora? ¿Cuánto puede cambiar mi vida Oscar Nevares Sosa? En media hora Adelante señor Buenas noches a todos Hola No, no se mueva nadie Ya los voy a saludar a cada uno A los hombres un abrazo A las mujeres un abrazo Y le agrego un beso excepto a María María, ¿no? Sí, sí, ella es mi esposa Mucho gusto señor Nevares Sosa Aprovecho para agradecerle Todo lo que ha hecho por mi hijo Andrés Su hijo se lo merece señora Todo es por él Se lo merece Y muchas cosas más tenemos para hacer Qué hermosa familia Perdón Ella es mi hija Mariela Para que no te quedes soltera Gracias No es un chiste de mi papá Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer Parece mentira Hace diez años que estamos trabajando en esto ¿No? Es raro que no nos vimos antes Bueno, quizás porque Como se dice vulgarmente Somos de mundos distintos Ni mejor ni peor Pero distintos Bueno, pero si mezclamos Lo mejor de cada uno de los mundos Hacemos un mundo mejor Entre todos ¿No? ¿No es así? Bueno, siempre que se lleguen a acuerdos Y se respeten, ¿no? Eso es fundamental Te tengo una sorpresa ¿Qué? A ver ¿No sabés? El menú que tengo para vos Ajá No te lo voy a decir ¿No? No, no te lo voy a decir Pero ya me vas a preguntar ¿De dónde es? ¿De dónde es? No, no te lo voy a decir No, así lo saben todos ¿De dónde es? No, no Ay, qué educado Es entre nosotros Buenas noches a todos ¿Cómo están? Quiero presentarles a Beni Vení, vení A Shishi Una amiga Buenas noches Buenas noches Gracias, Armenia Bueno, ya que estamos todos Podemos pasar a la mesa ¿Sí? Yo también me pregunto Lo que hacemos acá Parecemos de otro planeta El lado de toda esta gente Vos no Yo ¿Quién es ese muchacho Que no te saca los ojos de encima? Ah, eh Ese es Octavio El abogado Que le dio una mano A Alejandro ¿Qué pasa? Nada Solo a Y a Mariana ¿Qué pasa? Nada, papá Al baño Permiso Permiso ¡Escupado! Policía de narcóticos ¡Abra! ¿Estás solo? Sí ¿Qué está pasando acá? Dale Bueno, 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 hoy podés tomar toda la que quieras, eh Mirá que la noche es larga y encima hay un clima de mierda No me digas que hay un clima de mierda O sea, perra de mierda me está cagando la vida, ya te lo dije ¿Quién? ¿Erica o la hermanita de Andrés? No, a la hermanita de Andrés no le diría perra de mierda No me voy a poner en policía, eh Entonces no te pongas en policía Vos sabés cómo son las cosas ¿Estás preparado? ¿Para qué? Quiero que estés bien preparado, eh, porque hoy Es un día muy especial para todos nosotros Sí Eso ya lo sé ¿Qué? Bueno, voy a hacer el anuncio de mi renuncia Te quedaste duro Bueno, un poquito duro ya estabas ¿Me convidás un poquito? ¡Uf! Está buena, eh ¿Y la de las tortas? Ah, ya, ya le tenés el sabor ¿Viste? ¿Tenés más? Sí, tengo más ¿Querés más? Sí ¿Estás vicioso? Tengo ganas Esta te la regalo, la próxima te la cobro Está bien Suya ¿Qué haces acá? Vine con David Tenemos una relación exquisita ¿Por qué me haces esto? ¿Perdón? Vos pásame la lista negra de tus enemigos Que yo decido con quién me junto y con quién no No me ibas a dejar en paz Ni en pedo ¿Eh? Un poquito ya estoy Cuando tengo yo la oportunidad de tomarme un buen vino como en esta casa Te lo pido, por favor Andaste, Gigi Oh, cómo me gusta que me ruegues A mí me gusta un poquito, Mariana O avanzás vos o avanzo yo Deja de decir estupideces Andate de acá, por favor Señoritas Faltan solamente ustedes dos en la mesa ¿Por qué no se acercan? Disculpe, señora San Martín Es que Greta está ansiosa por comer torta Bueno, ningún problema Pero antes del postre siempre está la comida Tienen razón Atención Bueno Como anfitriona de la casa Sé que es la noche de Oscar Y como él dice, mi casa, nuestra casa es una sede para él y lo es Pero quiero decirles A todos que estoy muy contenta Muy feliz de verlos a todos aquí Gracias Por nada Y hablo en nombre mío Del señor Andrés Bilbao Del Bilbao que llevo dentro Gracias Bueno, claro, de alma Que está durmiendo Andrés ¿Querés agregar algo más? Párate Párate No hace falta Gracias La verdad que no No tengo mucho para decir No preparé ningún discurso Porque obviamente fui el último en enterarme Pero estoy Muy contento de tenerlos a todos Esta noche en mi casa Realmente En especial a mi familia Casi sin quererlo Oscar hizo que nos volviéramos a unir Y yo Le voy a estar eternamente agradecido Salud Qué bueno Muy bien Bueno, yo sí me voy a parar Quiero aprovechar este brindis Para celebrar Mi libertad A partir de mañana David Nevares Sosa Quien les habla Deja de pertenecer A la firma Nevares Sosa Sé que mi padre Tiene proyectos para todos No comparto Muchas de sus ideas Por eso he decidido Abrirme Camino Y poner mis energías Para concretar Mis proyectos personales Quiero agradecerles a todos Los momentos Vividos Siempre los voy a llevar En mi recuerdo Y les deseo El mejor De los futuros Hasta luego Con todo lo que contiene El que no tiene Lo quiere Y el que lo tiene Quiere más Cuanto ganar Nunca es más De lo que esperas Así la estrella Quiere convertirse en sol Y el sol en luna La vida se nos pasa Persiguiendo una fortuna El que no tiene Lo quiere Y el que lo tiene Quiere más Cuanto ganar Nunca es más De lo que esperas Me dejó helado Mi hijo Bueno, sí Tal vez tenga razón, ¿no? Tal vez tenga razón Es difícil crecer a mi sombra Todas las sombras Son difíciles, Oscar Todas las sombras Son difíciles Pero nada es Como los postres que tengo Son Inenarrables Son 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 Música 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 Es parte de toda la situación humana todo el tiempo, ¿no? Pero ustedes saben que hay un señor que ha desaparecido, Marcos, que ha sido parte de este estudio, un ser irreemplazable. ¿A dónde está, Mariana? No tengo idea. Pero bueno, como todo debe renovarse, he decidido quién será el nuevo socio. El nuevo socio es... Andrés Daniel Bilbao. Te sorprendí, ¿no? ¿Estás segura? ¡Ay! ¿Qué? ¿Estás segura que querés saber la verdad? Te lo advierto. ¿Por qué? Porque yo quería saber todo y cuando leí, me arrepentí. Bueno, no voy a descubrir nada que nos sospeche ya. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Pará, pará, pará. ¿No lo vas a leer acá? ¿Acá? Y no podemos sacar estos papeles de casa. ¿Me comprometés? Por eso te hice venir hasta acá. No, pero yo no puedo leer todo esto acá. Nos ponen riesgo los dos. Bueno, yo creo que vale la pena correr el riesgo. Al menos para mí. ¿Para vos? Decime que sí. Si no, voy a pensar que me estás usando. Y no me gustaría pensar que me estás usando porque yo te estoy buscando desde el primer momento en el que te vi. No, David, no, 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 no. Esperá. ¡Casi es enfermo, pará! Mariana está tratando de ensuciarnos, David. Quiero que la detenga, como sea. ¿Qué querés decir con que la detenga? Quiero decir que la saques del medio. Tenés que sacarla del medio. ¿Vos me estás pidiendo que la mate? No, David, ¿cómo te voy a pedir eso? No, no. Lo único que quiero es que deje de meter las narices donde no le importa y nada más. Yo creo que vos podés ganar su confianza. Es difícil lo que te piden, ¿no? Es difícil. Pero se puede, papá. Sí, ya está. ¡Suscríbete!